Hola mis cracks, sean bienvenidos una vez más a su canal Viralcito. Antes de empezar les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. Los rayados de Monterrey se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, tras derrotar 3-1 al Inter Miami de Messi por la vuelta de los cuartos de final. De esta manera Monterrey ganó la eliminatoria con marcador global 5-2 y se enfrentará en semifinales a Columbus Club, también de la Liga MLS, quien eliminó sorpresivamente al Tigres de México. Ante esto escuchemos a periodista argentino quien explota contra la FIFA. En serio, yo creo que con el paso del tiempo puede llegar a adquirir la relevancia del Mundial de Selecciones. Es increíble, es una muy buena idea, es fantástico y los equipos se van a matar por clasificarse los que todavía no tienen un lugar asegurado. Van estar los mejores equipos del mundo jugando un torneo entre ellos para ver quién es el mejor del planeta. Excelente idea, vamos a ver cómo simplemente y cómo resulta. Yo creo y le auguro un resultado espectacular. Hay un wildcard, una invitación, caprichosa invitación, que recibe la Major League Soccer, la Federación Norteamericana de Fútbol, por ser anfitrión, por ser organizador. El tema es, ¿a quién le da ese wildcard la MLS? Yo creo que la MLS se lo debiera dar al equipo con mayor cantidad de puntos en la historia, con mayor cantidad de títulos en la historia, a los más grandes desde que se conformó la Liga Norteamericana de Fútbol. Pienso en, bueno, el Cosmo no existe más, pero pienso en los Ángeles Galaxy, pienso en el New York Red Bulls, pienso en los Portland Timbers, pienso en el Chicago Fire, en Seattle Sounders, no sé, seguramente me estoy olvidando con alguno y era Atlanta United, de los relevantes y los trascendentes, ¿no? Lo de Miami es una creación del último tiempo, producto de la llegada de Beckham. Cuando jugó en Los Ángeles, quedó la relación, le dieron una franquicia y mucha plata de por medio, con un señor llamado más, de origen cubano, que ha puesto millones y millones. Pero bueno, aparentemente la FIFA tiene que juegue Messi, y quiere que juegue Suárez, y quiere que juegue Busquets, y quiere que juegue Alba, lo cual sería realmente un desaguisado, un despropósito, una locura absoluta. Pero bueno, la Major League Soccer puede elegir en forma discrecional a quien se le ocurra. No es que la FIFA le dice, este boleto que te doy, es para el equipo que mayor cantidad de puntos haya reunido en la historia, es para el que mayor cantidad de puntos reúna en el año 2025, no. Acá tenés un wildcard, Liga Norteamericana de Fútbol, Federación Norteamericana, hacé con él lo que quieras. Y ahora empieza el lobby, empieza el lobby, empieza el rumrum, empieza la negociación, empiezan los intereses. Chicos, al parecer el Inter Miami tendrá una oportunidad de calificar al certamen internacional debido a que Estados Unidos, como anfitrión del destacado mundial, tiene una plaza extra asegurada, que podría entregar dicho cupo al campeón de la MLS 2024. Sin embargo, todavía no han anunciado cómo se entregará este último boleto disponible. Bueno, cracks del fútbol, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Será injusto que Messi vaya al Mundial de Clubes? Recuerda suscribirte a este canal y si te gustó el video, regálame un like. Gracias. Gracias. Gracias.